Juegos de Facebook Android Flash Hoy con Flash Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que he llamado Fart Juegos de Flash, Android y Facebook Bueno, lo he hecho al revés Facebook, Android y Flash Y hoy toca un juego Flash Goal Strike Juego de bloques Como ahora Veréis Lo del Goal Y esto es una excusa para Para el juego Porque realmente es esto Bueno, vamos a empezar ¿Qué hay que hacer? Pues ir tirando aquí picos A los bloques que son Que son iguales Que hay mínimo dos El mismo color Van adelantándose filas Como podéis ver Y tenemos que aguantar La profundidad que viene Aquí En este caso 18 niveles Vamos por el 3 Cada vez que sale una fila sube Yo aconsejo Si jugáis Dejaré abajo el enlace En la descripción Que empecéis siempre De arriba Abajo Como Es un consejo Que yo doy Y así Es Más fácil Unir Las piezas Van cayendo Por delante Porque si no Aquí ya estos tres Es imposible Bueno, estos cuatro, perdón Es imposible juntarlos Porque Tal como están No hay manera Ahí le da mal Pero bueno No me ha salido al final Mal la jugada Los de arriba Primero Los de abajo Segundo Dos Por delante Esto por aquí Esto por aquí Nada, jugaremos unos Unos nivelitos Tampoco Vamos a estar mucho rato Porque yo creo que El concepto O la idea Está más Que Clara Desde Ya Vale, vamos bien Vamos muy bien Vamos por aquí Hemos dejado dos De hecho solo Ahora no Esto ya no Puedo más Vale Y ya no Puedo más Vale Por aquí Hola Bueno Vamos a hacer los de arriba Primero Y así hago estos 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 Vale, ahí nada Pelos rojos Y poco más Estos de aquí Estos de aquí Estos de aquí Y ya los de abajo Porque no me quedan Otra Vale Hay luego Símbolos Si soy sincero No sé muy bien Lo que significa Pero bueno Que ahí están Por delante Nada, vale Ya hemos pasado Nivel 22 Vamos a echar otro Otra fase Vamos a ver Como esto se da Empezamos con estos Estos Y ya no podemos Ganar más Vale Esto sí Esto sí Vale Y aquí ya no podemos Dar nada Porque como están En diagonal Pues es imposible Hacer más Como aquí Están en diagonal Nada Nada Esto sí Esto sí Vale Y ya estos Igual Todos en diagonal Nada que hacer A no ser que haya uno Con tela diagonal Pues no se puede hacer Pero mucho más Los rojos Sí Estos también Esto por aquí Pin Pan Fuera Aquí una de cada color Me ha tocado casi Nada El resto todos Ah bueno estos dos De aquí No los había visto No los había visto Pero ya los he visto Continuamos para bingo Pim pam Fuera Que tengo la camisa Fuera Ala Y nada más Ahí cayó uno Pero Cada vez va más rápido También como podéis comprobar Y si se llega aquí Pues Se acaba el juego De hecho no pone ni game over O por lo menos Antes no me lo ha puesto Nada más A ver si por aquí Se está acercando a muchos Se está acercando a muchos Pero mucho mucho No sé si voy a pasar a este nivel Pues Como siga así Uy va Cuidado Vale Por aquí perfecto Por aquí también Y ala Acabamos Bueno por lo menos No avanza lo de Adelante Esto Quedan dos No Creo que ya me lo paso Si o si Porque Justo Ya no van a salir más Pasamos de nivel Pues nada Pues nada Aquí lo vamos a dejar Un video cortito Pero bueno Para mostrar el juego Sobra Y... Que bien ahora Pues despedirme Lo primero gracias por ver el juego El video, perdón Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al me gusta También podéis comentar Tanto los comentarios Como... A vuestros amigos Para que se pasen por el canal Vosotros también os podéis pasar por el resto de videos del canal Compartir este y otros de mis videos en vuestras redes sociales Y suscribiros Si no estáis suscritos Nada más Ahora sale mi keko O avatar Y se despide Así que... Muñeco Sal Propagar La palabra de la tiza Y... Bye bye Y hasta otro ratito Y... Juegos de... Facebook Android Flash